Hoy viene a este momento poema una nueva amiga silenciosa. Es de Colombia y se llama Clara Inés Contreras, psicóloga y máster en Economía y Recursos Humanos de la Universidad Javeriana, Bogotá. La mente, mi refugio, de Clara Inés Contreras. Estoy aquí y en todas partes. Viajo con mis pensamientos a donde yo quiera. No hay límites, no hay condiciones, no existen los miedos. Me divierto, río, sueño y regreso. Es un juego interminable en el que no hay reglas. Construyo historias, les cambio el curso una y otra vez, las adorno con detalles, colores, música e imágenes. La mente es mi refugio. Pero cuando bajo el telón de mis historias y miro hacia afuera, me enfrento a una realidad que me inquieta y me confunde. Y entonces me pregunto, ¿cuál es la verdadera? ¿La que construyo en mi mente o la de afuera? Y no encuentro respuestas. Y es entonces cuando decido seguir jugando con mi mente y me siento libre. Me divierto, río y sueño y regreso. La mente es mi refugio. La mente es mi refugio. Gracias por ver el video.